windan rotunda más conocido como bray wyatt falleció este jueves 24 de agosto el luchador de la ww se encontraba inactivo debido a problemas de salud que no le permitieron recibir el alta médica para regresar a los cuadriláteros una de sus últimas apariciones en tv fue previo a orestle mania 39 triple h informó sobre su muerte y 100 ross periodista especializado en lucha libre fue autorizado para comunicar que falleció de un infarto acabamos de recibir una llamada de mike rotunda miembro del salón de la fama de la wwe que nos ha informado de la trágica noticia de que nuestro miembro vitalicio de la familia de wwe windan rotunda también conocido como bray wyatt ha fallecido inesperadamente hoy nuestros pensamientos están con su familia y pedimos que todo el mundo respete su privacidad en este momento comunicó triple h en su cuenta de twitter para la tristeza de todos los seguidores de la lucha libre para confirmar lo sucedido zen ross recibió la autorización de la familia para comunicar cómo murió el ex jugador de wwe me dieron permiso para revelar que a principios de este año windan rotunda bray wyatt contrajo kobe que exacerbó sus problemas cardíacos hubo muchos avances positivos hacia su regreso y su recuperación lamentablemente hoy sufrió un infarto y falleció el luchador fue parte de una familia muy marcada por la lucha libre que formó parte de la industria su padre mike rotunda tuvo protagonismo en ww décadas atrás su abuelo por su parte fue robert de roy windan black jack mulligan y su hermano menor taylor rotunda tuvo el personaje de boda las